Listo Escapa mi amor Me los deje gratis Master me lo quitaste amigo Hey si 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 amiguitos El día de aquí en Vaulting Probando esta belleza Esca gata y vela Hermosa perro Y Modestruction 2 De eso les quería hablar amigos Esta gata contra humanos Ser es casi invencible Solo hay que moverse así Nunca lo van a ver Esa es la clave siempre moverse amigos Si se mueven va a ser casi invencible Y con buenos trabajos para el ataque Miren en 300 Perfecto amigos Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Y verán que Es muy difícil que les maten a la gata No se porque les dicen gata Si estamos en Vaulting Debería ser una lobita No creen amigos Una sexy lobita Ahí vienen 300 Déjenmelo a mi Quítate Ufff Me manca Atleta Ahora si Vamos a enseñarles Cómo se usa la gata Es que se me atravesó ese bebé Ahora si Vente aquí Vente aquí Vamos Es que si hay amigos se me atraviesan O si me siguen o que es lo que quieren Listo Ojo Escapa mi amor Yo los deje gratis Uyyy maestro me lo quitaste A mi A mi ave We did We did Es como si Creo que hice así no Uy cambio de voz Y lo No Entra este Lo hicimos lo hicimos equipo Vamos vamos Perdón amigos Quería decirles que no había subido video ya hace un largo tiempo Bueno Bueno Es una semana creo yo Espero que Estuve bien, muy enfermo Ahí vamos Ahí voy, ahí voy, ahí voy a llevar también Ay hackero amigos A suave A suave que hackero A suave que hackero 433 A suave que hackero Como vieron, de una sola bala nos mató a otras A suave que 43 3 ganea Se tiran las partidas Amigo, mira, yo también Y llega este Se tiró todo Ahí está, Javine Perdimos Desde que se salga el hacker Reportamos lo demás Sasuke Reportamos apoyo Y este si se sube Iba también, amiguitos Esperemos que se deslargue O lo pueda matar Vamos Vamos, gatita Están ahí todos Se vinieron, se vinieron Corre Corre, corre, corre Bien, 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 bien Bien Venga, easy Vamos, vamos, por acá Deben estar acá Deben estar acá, corre Corre, 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 corre Bien Que uno Desplanten amigos Yo los curo Aquí está Bien Como ven amigos Perfecto Cuantándolos a todos Como super gata Hola Catwoman 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 Bien Bien, mami Vamos, vamos Bueno Como ven amigos Todos me siguen Y el Sasuke Ya empezó a matarlos Con su hack Dios No lo hagas así Amigo, por favor Uno Quítate Ay, es que se me atraviesa Ahí voy, ahí voy Ahí voy Voy a darle la vuelta No quiero que Sasuke Me mate Ay, ay, ay Ay, ya está muerto Vamos, vamos Corre, gatita Queda uno Contra uno Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Miren Ganamos amigos Perfecto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren mi score amigos Y mi equipo Pues No es que sea el mejor Pero miren amigos Como voy Ah, papá ¿Qué dijeron? Vamos, gatita Ya me dio Y ya te ahí Ok, se fue con todo Amiguitos No hay nadie Miren Así es que está muerto el hacker Bien Ganan dos Ya uno Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero Yo lo quiero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate Ahí está Va No vamos a que planten No vamos a que planten No van a plantar No van a desplantar Bueno Bueno amigos Eso ha sido todo Espero les haya gustado Comentense Suscriban Que yo aquí Seguiré jugando Con mi gatita Si quieren Les muestro Mis tatuajes Para que vean Más o menos Cómo se equipa Esta gata Para que quede Full Resistencia Tengo mis tatuajes De dragón Y estoy con una Que me sale una juleta Y el garrazo Que se me regalan Entonces Perfecto Espero les haya gustado Se suscriban Leen like Y espero que les sirva Hasta la próxima Amigos